Semanas atrás estuvimos visitando el Museo Galáctico de Carlos López Álvarez y realmente quedamos impresionados por la cantidad y la calidad de las obras artísticas y esculturas que lleva adelante y que ha llevado adelante en tantos años de trayectoria este artista local, este artista belvillense, que es un talento impresionante que está siendo reconocido a nivel nacional e internacional que próximamente va a estar en la Feria de Arte Córdoba y que ha sido seleccionado entre más de 114 posibles expositores que se presentaron y que nos llena de orgullo y que quiere abrir ese espacio y lo está haciendo para que ciudadanos, vecinos, niños y niñas, estudiantes puedan visitar y conocer esa obra que él tiene y su mirada, su visión artística y a nosotros nos parecía que era importante reconocer esta trayectoria y le propusimos y le consultamos sobre si le parecía importante que propusiéramos desde el Consejo Deliberante declarar a este Museo Galáctico como patrimonio artístico de todos los belvillenses, que esto se debe hacer por carta orgánica que de esta forma podría acceder también a algún financiamiento por parte del Fondo de Patrimonio Histórico y Cultural para mantener algunas de las obras o para realizar algunas otras obras que se les encarguen y de esta manera obtener el reconocimiento institucional que se merece. Nos dijo que sí, que estaba encantado, así que nosotros semana pasada presentamos el proyecto que ya tiene Estado Parlamentario mis colegas del Consejo se mostraron muy interesados en visitarlo en visitar el museo, así que a la brevedad estaríamos recorriendo el museo para que podamos hablar con él. En vez de traerlo a Carlos al Consejo decidimos ir nosotros hacia allá para que de paso ayudar con la difusión de este espacio que está en la calle Esteban Echeverría 507 de nuestra ciudad les recomiendo a cada vecino que pueda ir, que vaya, que no se pierda porque es impresionante y aparte hablar con Carlos, tener la posibilidad de intercambiar con un artista que tiene un talento único es realmente para valorar y un poco ese es el espíritu del proyecto y esperamos que tenga buena recepción y que sea acompañado. Vamos a iniciar el tratamiento, lleva un tiempo, pero somos optimistas con respecto al resultado.